Vean esta belleza y longas de barrio dorado, a mi bebé. Miren. Miren el maicito. Esa es bonita, vean. ¡Ahí se fue! ¡Híjale, híjale, híjale! ¡Pero qué híjale! ¡Papeliona! Bueno, amigos. Bueno, amigos, aquí como ustedes ven, vean. Ya tenemos listo el bagre dorado, vean. El que trajimos de Andeón, Valencia. Aquí voy a preparar la paisita. Mejor dicho, un guiso espectacular que vamos a hacer acá. Más necesito les voy a mostrar el siguiente paso. Bueno, amigos, miren esa media mamá de guiso que se está preparando aquí la paisita para esta belleza de bagre dorado. Uno de los pescados más ricos de cuero es ese. Lo vamos a disfrutar aquí en familia. Vean, amigos. Vean esa belleza y lonjas de bagre dorado, amigos. Vean, qué bendición de mi padre. Mejor dicho, va a estar un almuerzo espectacular. Mejor dicho, para levantar muertos. Vean esa bellecera. Desde que se volvió. Bueno, amigos, de pesca sin grano de millano, vean. Esta belleza de almuerzo que se está preparando aquí la paisita. Qué bellecera, vean. Vean esa. Qué bellecera, qué bellecera. Bueno, amigos, de pesca sin grano de millano, miren. Estas son las cosas bonitas que se disfrutan de nuestro llano. Primeramente, aquí en familia, nosotros reunidos con una buena comelona de pescado. Mira, aquí está China con los banquete de ahí, vean. Mira, Borojo. ¿Cómo la ves, Borojo? Puro doradito, papá. Comiendo puro dorado. Una belleza, ¿no? Saboroso, saboroso. Ese es el mejor pescadito que hay, ¿no? Uno de los mejores pescados que hay de cuero. Sí, señor. El diandrito, vean. El hombre del diandrito aquí, vean. Miren, le platico el diandrito. ¿Le bueno era baboso? Vean, no le gusta, no le gusta el pescadito, le gusta la caneta. Y es pescador, míralo. Vean esta belleza, banquete que me tienen aquí. Y mira aquí, la sobrina de aquí, la paisita, vean. Está más cómoda de nuestro. De rato no comía pescadito. ¿Has comido un cachito? No. Pero dorado, no cualquiera come dorado. No cualquiera come un dorado. Sí, señor. ¿Ya? Es una reliquia que come un dorado. Sí, señor. Una reliquia. El dorado es lo más rico que hay. Tiene algo ahí. Hay una palomática chiquitica. Vean, eso, eso es lo que afila aquí, paisita. Eso es lo que... No diga, esa es lo que me da muy ambrante. No, no quedaron con las palométicas acá. Nada más y con esas pistolas. Está bonita. Y con esas pistolas. Pistolas de William. Mira, mi nadito, paisita. Mira, ¿y qué lo van a echar? Para ir, Carlitos. ¿Ah? Yo sé las cosas con... Ay, mira, este mani. Con maicito, para ir, Carlitos. Si, bote así al piso. Con maicita, me caen. Por eso, papá, pero bótelo al piso como hago yo. Sí, sí. Bótelo al nadero, no lo bote así con ese coso. Uy, ya está grande, papi. Esa está más bonita, vea. Uy, sí. Está grande. Mira, llegan las palométicas. Y, paisita, que me dicen ahí. Sí, me sé. Se lo enredo. Métale el maicito. Mira, ahí está bonita, vea. Vea, qué belleza. Mira, están bonitas las palométicas, paisita. Vea. Pues, imagino, deja un marguito. Sí, te veo. ¿Qué vas a hacer? Fíjame, fíjame. Por favor. No me vas a hacer. No me vas a hacer. Chiquitita, pero la cogí. La cogió. Chiquitita, pero la cogí, papita. Se vio con la chiquita. ¡Uy! 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 No se le enreda. Eso. ¿Dónde vas a salir? Sí, vea. Sí, vea. Sí, vea. Ya se coge su palometica ahí. Una hora de explicación y la agarre y una bebea. Sí, amigos. ¿Están de Willy? Sí. Qué belleza. Que no hayan palometes, por... Por rojo. Por rojo que no había. Pira con su nylon. Recuerde cogerlo cuando yo lo traiga. Uy, está bonita. Sí, yo me pesco un bagre grande. Con un bagre grande. Con eso me encuadro. La belleza de palometas que se cogen acá, vea. Uy, está bonita. Ahora mejor no me voy a enredar en ningún nylon. Para dejarme estar ahí. Tranquilo que yo soy experto en esta vuelta. Y yo no soy pescador de esta vaina. Vea esa belleza, amigos. Vea, Carlitos. Como la ve. Bueno, mijo. Sáquese una de esas. ¿Ah? La cogí robada, vea. Uy, que ahí se va. La nariz la cogí. No, tranquilo. Esa es de liberación, vea. Esa es de liberación, vea. Esa es de liberación. No, 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 Carlitos. Ay, que no hay que ser uno tan. Veamos una grande ya. Está muy chiquita, lo oyen. Sí. Libérenla. Paso, pajita, suéltela. Chao, padre. Chao, bye, bye. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Hay una chiquita. Esa es de ahora. No, esa está buena ya. Miren como la sacó. Miren como la sacó. No, suave, suave, Carlitos. No, no lo dejes enredar, no lo dejes enredar. No lo dejes enredar. No lo dejes enredar. No lo dejes enredar. Ay, no, este pendejo se enredó que hizo ahí. Ay, se la huele. No, se enredó, parce. Como la ven, ah. Carlitos, sepan manejar el nailito. Sí, no, ya. Mira el gusto donde cae ahorita. Esto es una belleza. Uy, miren lo que hago yo, Carlitos. Miren como estoy sacando la palometa a llevar. No, ese es un celular. Miren, miren como hago yo. Cansándola, 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 cansándola. Miren que ahora. Cuando ya pierden ahí lo ponen. Miren lo que hago. Yo suelto aquí el nailito. Aquí. Ella aprieta, rica. Ya jala. Se la lleva suavecito. Para que la alcance. Sí. Esa es la manera, Carlitos. Y listo. Venga, mami. Sí. 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 Aquí tenemos una pipiolita. Una chiquitita. Esa se va de liberación. Venga, mami. Venga, mami. Que se saca como muy... Ay, venga. Pero también la cogí rodada. Ay, está pobre. Bueno, mami. Se me va. Chivo. Tú ves. Eso. No, ya habrán. Híjale. Qué pide cuerda de ventiada. Híjale. Híjale. Con el chiquito. No. Así como usted no sabe de ser pequeño. Mira, el chiquito. Yo puse agua de grande. Sí. No hay, papayita. Sí. Me las canso yo, vea. Está bonita. Sí, me las canso yo, Carlitos. Vea, miren. Miren como el nero me sirve a mí no te vas a tener. Aprende. ¿Qué? Hasta el minuto cansadita. Vean, me llizo. Venga, mami para acá. Venga, mami. Venga, mami. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga. Toma unos huecos ahí. Una belleza. Vea, pues Carlitos. Vea, aquí el viejo William sacó una palometa, vea. Una belleza. Vea, vea, la doña Alba. Doña Alba sacando, sacando chiquititas, pero bueno. ah se fue, ah no, ahi viene no es más de si jala duro pero que jico de madre si pelea venga para acá entonces con masa, pues te digo que le iba a liberar a ver vamos a ver y está bonita y es que le brinco bacano no mira como la trae la paisita vea la hembra así de calditos vea la hembra vea la atlica vea la atlica mira como que sale ahí ya lo voy a soltar mira como que sale esta la maníaca si es que esta en un solo sitio es que esta maníaca no esta gran necesita pero se sacamos aquel día y esta grande Sí. ¿Señó? Sí. Aquí es el diamético pero como que la llevo para ahí. Uy, esa es mucha grandota. No nos la grabó la cámara cuando salió allá. Mira cómo pide con la, mira cómo pide con la, Carlos. Esto que hay que aprender, Carlos. Mira, mire, Carlos. Mira cómo hace el mío, vea. Esa es la manera como se cansa el pescadito acá, Carlos. ¿Estás hablando mucho? Sí, sí, sí. Exactamente. Le va saltando, le va saltando. No se me vaya. Uy, madre. Eche para arriba, eso, mami. Eche para arriba, eso, mami. Eso, mami. Eso, mami. Eso, mami. Eso, mami. Venga, a ver, pues, mami. Venga, a ver, pues, mami. Vea, así como la cansa uno, Carlos. Vea. Vea, carlitos, ¿sí? Sí, sí, digo que la tengo yo cansadita. Y hace mucha belleza. Vea, mami. Venga, mami. ¿Ah? Vija grande. Vija bichota. Vea, vea, vea. Vamos a tomar una bota de amarillo. Ah. Si la traigo, esta pequeña honga, esta pequeña, esta pequeña, la peli aguanta. Si, como si queda el 0.25 carlitos, es mejor, la belleza, este es el 0.25, el 0.20 ya es muy delicadito y se le totean rapidito. Si, como pie corta, 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 es tan bonito. Hijo de madre Eso Haga con el celular La cansé y la cansé Mira pues La cansé Mira como la cansa Uno de bueno Mira, mira, mira Mira, mira, mira Sigue como las termina uno cansaditas Mira la bonita Uy, está bonita Está bonita Está bonita Digo, más quieta, mija Vea Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira con la cansa Uno, ¿sí? Chalito, vea Venga, mami Que se me suelta Venga, mami Deje los nervios Mira, tiene pírcida Mira, tiene pírcida ¿Esa sería la que me voló a medir? Mira, tiene pírcida Sí, sí Mira, qué hermosura Sí, mira, tiene pírcida La belleza Mira, qué hermosura Me cortó Ay, padre santo Se cortó Sí, la misma cortada Esa bichota Uy, salgúte esta grande, par Me cortó Ay, güey, pucha Me toteó nadie Me toteó Me toteó Ay, qué embarrada Se va a ir con pírcida Vea No, qué vaina Me toteó Y no, qué vaina No, qué vaina No, qué vaina Esa hay una Esa se nos fue una Tiene la recompensa Sí, se nos fue la grande Sí, la grande, es que es el amigo William. Esta es donde fue una grandísima. Claro que esa recompensa también está grande. Uy, buena esa bichota. Es un bichote grande. Vea. Ahí viene, vea como que es una de bonita. Ah, esta hija de madre se fue. ¿Se fue? Ay, me alabé. Se soltó, pero bueno. Está diciendo aquí eso. No dejando destemprar el nylon, Carlitos. Esa es otra técnica. Ustedes van a destemprar el nylon y por eso es que le dan a uno. Están tícolas de destemprar el nylon y galletas. Así me las cansaba uno, Carlitos. Vea. Vea. Está grande. Hijo de madre. Vamos a poner la mano con la que me salva en la mano. Mantenganse, lo dan en el bolsillo. Ya tengo cansada, ¿sí ve? Sí, aquí viene la palometa. Mira qué bonita. Aquí está con el amigo William sacándola. Mira, ahí está la belleza. Mira, ahí está la belleza. Mira, ahí está. La familia, ahí viene. ¡Hijo de madre! Dio el bote de campana. Aquí viene. Venga, pa' acá, ma. Mira, William, mostrélo acá. Para que se grava acá. La belleza, vea. Hermosa. Y que ahí se va. Estaba que se iba. Sí, ahí se va. Y como saltó de bacana la becha ahí. Ya tengo cansada. Pero es que jala duro, ¿yo? Mira cómo la cogí. La van a que jala duro. Mira cómo la cogí. Robada. Robada la cogí. ¿Vas a que jala duro? Qué hijo de madre múa. Mira, mira la cogí. Mira, papá. No, 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 no. Le come el nadito. Le come el colpadito. Eso. El malpajorro, pato. Me vine para acá. Uy, pero eso es el mercado. Tiene como pie en cuerda. Uy, esa bicha es una grande mano. La bichota, la molita, ¿verdad? Híjale, híjale, híjale. Pero qué hijo de madre papeliona. Ya, mamá, eso ya entrégase. Ya, entrégate. Entrégate. Uy, si se ponía la jeta. Está belloza. Yo te me enredaba así. Mejor que está bien en un borcalo acá. Vamos a ver, vamos a ver. Espera, para el agua. Vamos a ver, vamos a ver. Oh, te dejamos. Mira, hola. Eres, díganlo. ¿Tú, tí, tí, tí. ¿Vos? ¿Vos? No, que hacer uno para con un mon local para ir para acá. No, es que se va a estar para allá y para acá. No, nosotros íbamos. ¿Qué? Que juego, nada. Buena de puchis que hagan eso. Bueno, vean eso como es que es guarapeo, no hay nylon. No dejen meter el motor. Vamos a estar levantado así. ¿Se le fue? Que maravilla. Tranquilo. Con el nudo que me quedo, vean. Ese nudo se me tiene pensativo. Listo, la pajaba queda ahí. Pero vean como es que tiene cuerdas bichas. Hijo de puchita madre. Vean. Vean eso. Vean eso. Como la ve papá. Vean ahí lo suyo. Nada más alto. Ahí es el alámcara eso. Se debe aplicar adelante. Eso, es demasiado experto en la materia, eso es un maestro muy grande hermano, miren que el pez se van a subir con un perraco. Esa es una de las que se van a subir con un perraco. Esa es una de las que se van a subir con un perraco. Mucha bendición, vea. Listo, papá. Esta pequeña. O sea, un tetanote. Un tetanote. El palomita reboso mucho. Si. Ay, se me va a quedar de burla con el motel. Miren, esa es media burla. de palometas de tres libras de palometas de tres libras